Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el eje hipotálamo hipófisis. Mi nombre es Eugenia Isassi y para comenzar con la clase vamos a repasar los objetivos que el estudiante debe ser capaz de adquirir, que son describir las diferentes regiones del eje hipotálamo hipófisis, conocer la vascularización del sistema proteipofisario, describir la neuro y la adeno hipófisis y los tipos celulares que la componen. A modo de introducción vamos a comenzar hablando sobre cómo se comunican las células del organismo, como ustedes saben es a través de señales celulares químicas o eléctricas y según la distancia entre las células que se comunican hablamos de una señalización local cuando hay un contacto célula-célula o cuando es a través de una sustancia química liberada que pasa al inserticio y actúa sobre receptores de células cercanas. En ese caso hablamos de señalización parácrina. Por otro lado puede ocurrir que la célula que libere esa señal química tenga receptores que la puedan, que puedan censar a esa molécula, a lo que denominamos señalización autócrina. Y cuando queremos comunicar células que están en regiones más distantes del organismo hay dos sistemas que son los dos sistemas coordinadores del organismo, el sistema nervioso y el endócrino. En el sistema nervioso son respuestas más rápidas y acotadas y el sistema endócrino son respuestas más lentas y prolongadas. En el endócrino depende de una célula endócrina que libere una sustancia química llamada hormona que viaja por el torrente sanguíneo, luego pasa al interticio y actúa sobre receptores de la célula blanco. Entonces el sistema endócrino está formado por un conjunto de células endócrinas aisladas, tejido endócrino y glándulas endócrinas que segregan una sustancia química que es llamada hormona, es liberada al torrente sanguíneo y actúa sobre una célula blanco u órgano blanco. Como células endócrinas aisladas tenemos por ejemplo las células enteroendócrinas que están dispersas a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal que ustedes ya vieron. Pero hoy vamos a hablar de las glándulas endócrinas y en particular del eje hipotálamo hipófisis. Todas ellas tienen en común que no tienen conducto y que el producto de secreción es la hormona. ¿Cómo se organizan las células dentro de las glándulas endócrinas multicelulares? Bueno, lo pueden hacer de diferente manera. La forma de organización más frecuente que se encuentra por ejemplo en la corteza suprarrenal es que estas células se organizan en haces o cordones. Luego tenemos una organización en acúmulos o nidos como ocurre en la hipófisis o en la paratiroides. Y por último también encontramos células que revisten las paredes de folículos, células endócrinas como ocurre en el caso de las células foliculares que forman la tiroides. El eje hipotálamo hipófisis es el regulador del sistema endócrino. Hay una asociación estructural entre el hipotálamo y la hipófisis, estructural y funcional. Y es el nexo entre el sistema nervioso y el sistema endócrino. Vamos a comenzar hablando del hipotálamo. El hipotálamo forma parte del diencéfalo. Está por debajo del tálamo y se localiza a nivel de las paredes laterales y el suelo del tercer ventrículo. Es una estructura que es bilateral par y pesa en promedio unos 4 gramos. Núcleos hipotalámicos está formado por núcleos hipotalámicos que son 11 y están dispuestos de manera bilateral como ya dijimos. En una vista sagital observamos los núcleos que se distribuyen en una región más anterior, más medial y más posterior. En la región más anterior, en esta vista o corte sagital, se localizan los núcleos preópticos, supraópticos y supraquiasmáticos. En la parte medial tenemos al dorso medial, al ventro medial y en la parte más posterior, al núcleo posterior, al cuerpos mamilares. Si hacemos un corte coronal, observamos que hay núcleos que se distribuyen en la región periventricular, otros en la región más medial y otros en la región más lateral. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Bueno, cumple numerosas funciones para la supervivencia y el mantenimiento de la homeostasis. Regula el hambre y la saciedad, regula la temperatura corporal, el sueño y la vigilia, la reproducción, el crecimiento y el metabolismo y aspectos de la memoria a través de los cuerpos mamilares que forman parte del sistema límbico. Tiene neuronas de tipo células que se denominan células neuroendócrinas o neurosecretoras. Como ven acá un esquema, esta es una neurona multipolar que tiene un axón y que acumula gránulos de secreción que contiene hormonas, se le denominan neurohormonas en distintas regiones del soma, el axón y la terminal axonal. Es importante porque controla la secreción de hormonas por parte del adeno hipófisis y además de controlar la secreción de hormonas en la adeno hipófisis también libera hormonas. Y encontramos dos grupos neuronales. Encontramos las neuronas magnocelulares que son como el nombre les dice, magno de grande, que tienen un soma más grande y un axón más largo. Y estas neuronas a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular son las que envían los axones más largos que pasan por el tracto de hipotálamo hipofisario y liberan el producto de secreción a nivel de la neurohipófisis. Y estas dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina, son las que se liberan a este nivel. Las parvo celulares son más pequeñas y de axón más corto y pueden encontrarse en distintos núcleos como el arcuato, el paraventricular, el ventromedial y básicamente liberan péptidos. La mayoría son péptidos excepto la dopamina que es sintetizado a partir de la tirosina y estos factores pueden ser estimuladores o inhibidores de la liberación de las hormonas en la adenohipófisis. ¿Dónde se liberan estas péptidos u hormonas? Se liberan a nivel de la eminencia media. Hay que recordar que a nivel de la eminencia media y a nivel de la hipófisis anterior y posterior encontramos capilares de tipo fenestrado. Este es un esquema, vemos los núcleos paraventricular, el dorso medial, el área preóptica y el núcleo arcuato y vemos cómo en estos núcleos hay neuronas que liberan la hormona liberadora de corticotrofina, la hormona inhibidora de crecimiento, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona inhibidora de gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofina y vemos cómo van a actuar, si bien todas son liberadas al sistema porta hipotálamo hipofisario a nivel de la eminencia media, van a actuar sobre células específicas que tengan los receptores para estos factores y que se encuentran a nivel de la adeno hipófisis. Acá vemos un resumen de los factores liberadores o inhibidores de las células hipofisarias. Tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento positiva, somatostatina tiene una acción inhibidora sobre la liberación de la hormona de crecimiento, la dopamina es inhibitoria de la liberación de la prolactina, la hormona liberadora de gonadotrofinas estimula a las gonadotropas y favorece la liberación de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, la hormona liberadora de tirotrofinas que promueve, estimula a las tirotropas y también a las mamotropas y la CRH, la hormona liberadora de corticotrofinas que estimula a las células corticotropas de la adeno hipófisis. Acá vemos una imagen donde se ve el núcleo paraventricular de la rata y vemos una inmunotinción, una inmunohistoquímica para marcar la vasopresina, la hormona liberadora de corticotrofinas y la oxitocina. Son distintos grupos neuronales y como ven estos neuronas también se marcan con este colorante que es el FAS Blue que en este trabajo se administra sistémicamente y como a nivel de la eminencia media tenemos capilares fenestrados, pasa, no hay barrera hematocifálica y entonces pasa hacia el parénquima, es captado por las terminales axónicas y transportado retrogradamente y por eso vemos cómo se marcan las neuronas presentes en el núcleo paraventricular, el SOMA. Bien, acá vemos otra imagen, esta es por FISH para marcar el ARN mensajero de la hormona inhibidora de gonadotrofinas y vemos cómo lucen a nivel de, en tres especies distintas, primate, oveja y rata. Esto les quería comentar de estas células que se llaman tanicitos, los tanicitos son células ependimogliales, están presentes en la eminencia media, también en otros núcleos hipotalámicos y en otros órganos circunventriculares. Se caracterizan porque rodean, como ven acá, el tercer ventrículo y tienen procesos que a su vez rodean a los capilares sanguíneos. Acá vemos, por ejemplo, los tanicitos rodeando un capilar sanguíneo fenestrado a nivel de la eminencia media y acá un capilar sanguíneo continuo a nivel del nuclear 4. ¿Es importante los tanicitos por qué? Bueno, aparentemente cumpliría una función importante porque censan las sustancias que llegan desde la sangre a nivel de los capilares fenestrados. Estos son capaces de capturar varias de estas moléculas, por ejemplo, la leptina, pueden transportarla por transitosis y liberar estas moléculas, por ejemplo, la leptina, a nivel del líquido cefalorraquidio. O sea que son importantes en el intercambio entre la sangre y el líquido cefalorraquidio. Y luego estas moléculas que llegan al líquido cefalorraquidio pueden difundir, ¿verdad? Y actuar como señales en otras regiones del cerebro. Acá vemos una imagen, otra imagen de los tanicitos y como ven acá también pueden expresar proteínas de astrocitos, como la proteína ácida fibrilar glial. Vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis es una glándula endócrina que produce varias hormonas que regulan el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Está presente en una depresión del hueso fenoide llamada silla turca y tiene conexiones nerviosas y vasculares con el sistema nervioso central. En esta imagen podemos diferenciar claramente que hay dos sectores, un sector más coloreado que corresponde a la adenohipófisis, que es de mayor volumen, y un sector de menor volumen y menos coloreado, más claro, con las tensiones clásicas. Eso se debe a que hay un sector que es la adenohipófisis donde hay más densidad de células y un sector donde hay menos cantidad de células que es la neurohipófisis. En la adenohipófisis reconocemos tres sectores, la part distalis, que es la mayor parte de la adenohipófisis, luego un sector intermedio, la parte intermedia, que limita con la neurohipófisis y hacia la región del tallo encontramos la part tuberalis que rodea al infundíbulo o tallo hipofisario. En la neurohipófisis es un sector de tensión más clara que está formado por el tallo infundibular por donde corren los axones provenientes del núcleo supraóptico y paraventricular y un sector que es la pars nervosa donde se liberan esos neurohormonas de los axones que llegan hacia la circulación sanguínea. Estos dos sectores tienen diferentes orígenes embriológicos. La adenohipófisis deriva de la evaginación del techo de la faringe embrionaria que se llama bolsa de Rattke. La neurohipófisis, por el contrario, deriva de una prolongación hacia abajo del diencéfalo, que por lo tanto está formada por o deriva del neurotodermo. Bien. Si vemos una imagen de la hipófisis teñida con hematoxilina y eosina, un preparado histológico, observamos este sector más vasófilo, que sería la pars distalis, un sector intermedio caracterizado por la presencia de estos quistes o folículos que contienen un coloide y una zona más clara, que es la pars nervosa. Todo está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso. ¿Cómo es la vascularización de la hipófisis? Bueno, las arterias hipofisarias superiores que derivan de la carótida interna irrigan la zona de la aminencia media, la part tuberalis y el infundíbulo. A nivel de la aminencia media, encontramos el primer plexo capilar que envía la sangre a través de las venas corta y potálamo hipofisarias hacia la adenohipófisis, donde se forma el segundo plexo capilar. Ambos plexos capilares son de tipo fenestrado. O sea que la adenohipófisis va a recibir los factores liberadores o inhibidores hipotalámicos que llegan a través de la sangre y que van a regular la liberación de las hormonas hipofisarias. Por otro lado, la hipófisis posterior tiene una irrigación arterial directa que no la tiene la adenohipófisis y esta irrigación arterial directa ocurre a través de las arterias hipofisarias inferiores que también derivan de la arteria carótida interna. Acá se forma también un plexo capilar de tipo fenestrado. Luego, la sangre va hacia las venas hipofisarias y finalmente hacia el seno cavernoso. Entonces, la vascularización, este es un esquema que repasa lo que recién les comenté, tenemos las arterias hipofisarias superiores, el plexo capilar primario a nivel de la aminencia media, las venas porta-hipotálamo-hipofisarias y el plexo capilar secundario a nivel de la par distalis de la adenohipófisis. Vamos entonces a hablar de la adenohipófisis. La adenohipófisis está formado por un parénchima y un estroma. El parénchima está formado por cordones o acúmulos de células epiteliales glandulares que, como vamos a ver, tienen distinta afinidad por los colorantes clásicos de rutina, la hematoxilina y la eosina. A su vez, hay un escaso estroma formado por fibras de colágeno y fibras reticulares y también, como mencionamos, hay una cápsula importante de tejido conjuntivo denso. Además, como ven acá, en estos espacios blancos, entre los cordones epiteliales glandulares hay capilares sanguíneos de tipo fenestrado que son de luz amplia y de trayecto sinuoso e irregular y por eso se denominan sinusoides. Acá vemos otra imagen de la adenohipófisis. Además de las células epiteliales glandulares, hay otro tipo celular que no está especializado en secretar hormonas, que básicamente son las células polículo-estrelladas. Son células de morfología estrellada, similar a lo que serían astrocitos, básicamente en su forma expresan S100, que es una proteína de unión al calcio, expresan otros filamentos intermedios como citokeratina, son estas células en rojo que ven acá, tienen uniones de tipo GAP a través de conexinas 43, conexones, y se comunican a través de ondas de calcio. Se cree que tienen funciones de sostén, también de fagocitosis, como vamos a ver más adelante, y participan en la regulación también de la liberación de hormonas por parte de las células endócrinas. Las células de la par distales, bueno, las células de la par distales y de la adenohipófisis se clasifican, según su afinidad tintorial, en células cromófobas que tienen una escasa afinidad tintorial, tienen un citoplasma escasamente coloreado y representan el 50% del total de las células. Luego tenemos células cromófilas que tienen afinidad por los colorantes, que son un 40% acidófilas y un 10% vasófilas. Estas células, que tienen un citoplasma más acidófilo e osinófilo, son células más bien ovoideas con un núcleo redondeado, y las granulaciones citoplasmáticas de estas células son las que le otorgan la acidofilia. Mientras que para las células vasófilas, por ejemplo acá o acá, tienen un núcleo más excéntrico y tienen un citoplasma más vasófilo, ya que las granulaciones citoplasmáticas tienen afinidad por los colorantes básicos. Acá vemos otro esquema, en donde ven una cromófoba, una vasófila y ven acidófilas. Es importante destacar que las acidófilas, un porcentaje de ellas, también se tiñen con este otro colorante, el orange G o naranja G. En particular, como vamos a ver, las somatotropas son las que se tiñen con naranja G. Por otra parte, las vasófilas, que tienen un citoplasma con granulaciones vasófilas, con la técnica del ácido periódico de GIF, la técnica PAS, reaccionan positivamente. Eso significa que las células vasófilas tienen en sus gránulos glicoproteínas glúcidos que reaccionan positivamente en la técnica de PAS y se ven de esta coloración magenta. Las células de la PAS distalis pueden clasificarse según una clasificación funcional, según el tipo de hormona secretada. Y es de esta manera que las acidófilas, que correspondían a un 40% del total, pueden ser de tipo somatotropas o lactotropas. Y las vasófilas pueden ser corticotropas, tirotropas o gonadotropas. Según liberen la hormona de crecimiento, la prolactina, la adenocorticotrofina, la hormona estimulante de la tiroides o la hormona luteinizante o la folícula estimulante. Acá vemos otra esquema donde pueden reconocer las acidófilas, las vasófilas y las cromófobas. Las células acidófilas son células redondeadas con un núcleo redondo central que se tiñen con eosina, también con orange G. Dijimos que eran su población de las acidófilas. Las somatotropas tienen gránulos secretorios de gran tamaño. Y dentro de las acidófilas vamos a hablar de las somatotropas. Las somatotropas son un 50% de la población total de las células del adenohipófisis. Quiero recordar que las acidófilas las reconocemos como somatotropas, pero que también hay cromófobas que pueden ser somatotropas, que fueron degranuladas. Entonces, las somatotropas son el 50% de la población total y tienen una distribución homogénea, un tamaño intermedio, gránulos periféricos abundantes, como ven acá, un núcleo boideo central, ligeramente excéntrico, y secretan la hormona de crecimiento. Como recordarán, a su vez, las somatotropas son estimuladas por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento producida en el hipotálamo y son inhibidas por la somatostatina también producida en el hipotálamo. Las lactotropas son del 15 al 20% de la población total. Tienen una distribución irregular, como ven. Estas células, en reposo, cuando no hay lactancia, tienen un tamaño pequeño y una forma de uso. Pero, como ven en esta imagen, en lactancia sufren hipertrofia, aumento del volumen, aumento de celular, del gran desarrollo del retículo endoplásmico, del golgi, y gránulos de mayor tamaño, y también hiperplasia, aumento del número de células. Acá vemos una microscopía electrónica de transmisión de estas células, de las lactotropas o mamotropas. Vemos los gránulos de secreción bien electrondensos, abundantes en el citoplasma, y también abundante desarrollo del golgi, como ven acá. Estas células, cuando se interrumpe la lactancia, sufren regresión. Sufren crinofagia y autofagia, autofagia los organelos y crinofagia los gránulos de secreción. Y sufren un proceso de autólisis. Degeneran. Acá vemos una lactotropa en degeneración, que tiene un citoplasma bien electrondenso, en donde vemos que procesos de las células folículas estrelladas, como ven acá, engloban, incorporan, agocitan a componentes de estas células en degeneración. Acá vemos un núcleo de una célula estrellada, y acá vemos también otras lactotropas en degeneración. Debido a las lactotropas, olvidé mencionar, en las mujeres, obviamente durante el embarazo y eso, puede haber un aumento en el volumen de la hipófisis. Y la hipófisis que normalmente los hombres pesa unos 0,5 gramos, en las mujeres multíparas puede llegar a pesar un gramo y medio. Las vasófilas. Las vasófilas en general pueden tener mayor tamaño que las acidófilas, tienen gránulos vasófilos en el citoplasma y son paspositivos. Se caracterizan porque liberan hormonas tróficas o tropinas, que a su vez estimulan a otras glándulas endócrinas. Dentro de las vasófilas, podemos reconocer a las corticotropas, las corticotropas son del 15 al 20% de la población total de células del adenohipófisis, tienen una forma ovalada, también tienen un núcleo excéntrico o boideo, como ven acá, en una inmunohistoquímica específica para la adenocorticotrofina. Esta, la CTH, esta hormona actúa sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de hormonas esteroideas. A su vez, las corticotropas tienen una secreción, la secreción de las corticotropas es estimulada por la hormona liberadora de corticotrofinas del núcleo paraventricular del hipotálamo, como vimos anteriormente. Las tirotropas, las tirotropas son del 5 al 10% de la población total, acá vemos una inmunohistoquímica específica, son grandes y poligonales, y el producto de secreción es la hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar sobre las células foliculares de la tiroides y va a estimular la síntesis, almacenamiento y secreción de T3 y de T4. A su vez, estas células, las tirotropas, tienen receptores para el factor liberador de tirotrofina, producido a nivel del hipotálamo. Y por último, tenemos las gonadotropas, que son un 10% de la población total de las células de la adenohipófisis. Como ven acá, también tiene numerosas vesículas de secreción y un núcleo céntrico. Son células de tamaño medio, que estas vesículas de secreción, estas células, perdón, pueden secretar tanto FSH como LH. Una misma célula puede secretar las dos gonadotrofinas o pueden haber poblaciones separadas que produzcan solamente FSH o LH. Su secreción es estimulada por la hormona liberadora de gonadotrofinas y es inhibida por la hormona inhibidora de gonadotrofina. Actúan a nivel del ovario y del testículo y participan en procesos como la gamitogénesis, el desarrollo folicular, la secreción de estrógenos y testosterona. En este cuadro vemos por inmunohistoquímica como la apariencia que tienen las células las somatotropas, las tirotropas, las corticotropas y las gonadotropas. Las células cromófobas son de tamaño pequeño, en general tienen baja afinidad por los colorantes. ¿Por qué tienen baja afinidad? Porque son células parcialmente desgranuladas o células que están en reposo. Acá vemos dos células vasófilas, dos acidófilas y una cromófoba. Por eso va a haber un porcentaje de células somatotropas, lactotropas, tirotropas, corticotropas, mamotropas que pueden ser cromófobas. La par se intermedia como dijimos está digamos en el límite entre la neurohipófisis la par nervosa y la par distalis. Es vestigial en los humanos, se caracteriza por la presencia de estos folículos con un coloide que se tiñe con eosina que tiene probablemente detritos pero no se sabe con certeza su composición. Tiene además células cromófilas y cromófobas. Las cromófilas son sobre todo vasófilas que se observó que son similares a las corticotropas y que producirían la hormona estimulante de melanocitos. Las corticotropas producen un precursor que es la propia melanocortina que luego es clivado proteolíticamente, sufre una modificación post-traducional y puede dar lugar a la CTH o puede dar lugar a otros productos como la MSH. La pars tuberalis es una manga alrededor del tallo hipofisario. Está muy vascularizada ya que por ella transcurren las vénulas y venas del sistema portipotálamo hipofisario. Son células también tienen células cuboideas, epiteliales, glandulares, vasófilas, pero no se ha identificado secreción de hormonas a ese nivel. La neurohipófisis está formada por los axones amielínicos de aproximadamente 100.000 neuronas que derivan de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, como ven acá, llegan a la neurohipófisis y también está formada por una red de capilares fenestrados y por elementos gliales llamados pituicitos. ¿Cuál es la función? La función es el almacenamiento y la liberación de las neurohormonas hipotalámicas, oxitocina y hormona antidiurética. ¿Cómo se observa la neurohipófisis? Tiene un aspecto más eosinófilo que son los axones básicamente que el axoplasma tiene afinidad por la eosina, tiene poca densidad de núcleos, algunos núcleos vasófilos que son básicamente son los pituicitos en su mayoría. Luego también vamos a encontrar en esta zona estas dilataciones eosinófilas o boideas o aproximadamente o boideas que son los cuerpos de Herring que son dilataciones a lo largo del axón y a nivel de la terminal axónica que contiene los gránulos neurosecretores. Acá observamos cómo los cuerpos de Herring se lucen por microscopía electrónica de transmisión y acá vemos un núcleo de un pericito. en esta imagen que la pueden encontrar en el ROS también ven los cuerpos de Herring con la acumulación de los gránulos de secreción bien electrondensos ven dos núcleos de pericitos que son más bien electrónlúcidos similares a los núcleos de los astrocitos y núcleos de células endoteliales acá ven un capilar sanguíneo bien las hormonas liberadas en la neurohipófisis son la oxitocina que ustedes saben que promueve la contracción del útero a nivel del músculo lisouterino y la oxitocina que también actúa sobre las células miopiteriales que rodean los alvéolos y los conductos el galactóforo y los alvéolos glandulares a nivel de la glándula mamaria y media el reflejo de eyección de la leche por otra parte la vasopresina u hormona antidiurética regula los niveles hídricos y osmóticos actúa a nivel del túbulo contorneado distal y túbulos colectores y promueve la reabsorción de agua a nivel del riñón los pituicitos corresponden a un 25% del volumen de la panertura cosa acá ven en este esquema en este dibujo los pituicitos serían todo lo gris que están rodeando todos los axones forman como una red bien tienen una función trófica y de sostén y mantienen la composición iónica del líquido extracelular en un preparado con hematoxilina y ocina lo único que podemos observar de los pituicitos son los núcleos oboideos que están presentes a nivel de la neurohipófisis si hacemos una inmunotinción para proteínas como la proteína ácida fibrilar glial o la proteína de unión al calcio S100 beta vemos la marcación de los pituicitos a nivel de la neurohipófisis además se cree que regularían también la liberación de los gránulos de secreción y de las neurohormonas hacia el torrente sanguíneo bueno y para terminar estos órganos que son regulados estas hormonas o glándulas endócrinas como las suprarrenales la tiroides el ovario y el testículo que son regulados por las hormonas tropinas producidas por la adenohipófisis liberan a su vez otras hormonas como en el caso de los glucocorticoides T3 y T4 estrógenos progesterona que por retroalimentación negativa inhiben a nivel de la adenohipófisis y también a nivel del centro de un centro más superior como el hipotálamo esto lo van a ver luego en fisiología y hay ejemplos de patologías que alteran por ejemplo la secreción de la hormona de crecimiento un caso frecuente es una adenoma hipofisario en donde hay una excesiva producción de la hormona de crecimiento y si esto ocurre durante el periodo de crecimiento ocurre gigantismo si ocurre ocurre en la adultez ocurre acromegalia la hiposecreción producida por distintos defectos congénitos o tumores por el contrario produce una insuficiencia en la producción de la hormona de crecimiento pudiendo producir enanismo durante el crecimiento bueno muchas gracias por su atención y esto es la bibliografía general el libro Ross el Géneser y el Plum Fossett luego hay referencias puntuales que quedan en las diapositivas bueno muchas gracias gracias gracias